Bueno, pues se acerca el momento, a ver si vamos saliendo Y hoy va a ser un día de comer para un capullo Pero mira que guapo la gente que hay aquí Madre mía, la que hay aquí liada y la de agua que vamos a tragar Su puta madre Vaya día vamos a echar Vaya día para iniciar una olivobuck ¿Qué hora tenemos? Leonce, ¿tú has esperado a alguien? No, no, en el paso de ya En el paso de cebra es la salida Ya lo sigue a partir de ahí, del paso de cebra 05.1.0.2.0.1.0.0.1.0.0.1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0. a la derecha como nos vamos a poner bueno la gente de aquí para no sé si porque ya se han perdido o porque están esperando a alguien y vamos agüita que no nos pare de llover vaya tela y el pacho que se me ha ido a descargar la moto ya no lo he visto más es que esto un poco caos la verdad pero bueno 054 la virgen pero si mira como está ya esto y todavía no vamos a que el pueblo pero 54 a la derecha aquí fantabuloso ahora que pero 76 giro a la derecha avenida de vilcha fue muy bien por ahora dios que de vuelta donde aquí que de moto dando aquí vueltas ya no madre que mía que aprieta y voy a la cara empapada 1.72 aquí bueno pues empieza el off la virgen como está y está con el grano el siguiente casi ya es al 2.60 que ya no hemos hecho 5.39 ya duele la lluvia dios que si bajo la visera no veo nada y si la subo me duele la lluvia madre mía que locura mira la fila de moto ¿tú te ríes? vaya tila o sea es que las condiciones más extremas en las que podría haber empezado mi primer evento de acto de rock o sea de aquí solo puede ir a mejor vaya tila y yo en verdad siento que podría ir un poco más rapidito de lo que estamos yendo espero que acercadezco que me vaya parando esta gente dios como está esto la lluvia de moto la lluvia de moto la lluvia de moto ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Qué locura! Bueno, pues ya me he encontrado Pachu. Venga, va, va, sumando, sumando, que llevamos 7 km, que queda ya nada, 320 y algo, esto está ya hecho, su puta madre, el vadeo, más pérfimo, wow, locura máxima esto, eh, es que está todo encharcado, mira, ahora parece que está parando un poquito de llover, a ver si nos da un atrejo un rato, wow, a ver a tú la subida esta, esto va a estar graciosísimo, mira la pequeña, va a poner a poquimera, y a bele a ello, ¡Vamos! La ciudad de Guadalupe La Virgen. Esto aquí no engancha nada, eh. Esto es lo que viene por ahí, aquí se va a la espalda. No, 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 no. No, 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 no. Aquí el que tiene tacos, mil veces mejor. No, no, no. No, 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 no. ¿La sacamos allí? Sí. Si es que en la reguera no me había metido. Bueno, en la reguera no me había metido. Eso es poco. Ahí. ¿Ahí? Mirá que va a racer detrás. Ya, ya, venga. Sí. ¿Ya? Sí. Aquí intentaré salir, si no pa abajo. Claro. ¡Que venga! ¿Tú vas a intentar, eh? ¡A ver, Octavio! ¡Una vez! ¡Muyo tiro! ¡Gracias! ¡Pueden salir la pata! 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 ¡No es que no hay juego! ¡Pueden salir la pata! ¡Espera por lo que sabía! ¡Señor de ajo! ¡Ajumpe! ¡Oh, no de ajo! ¡Está bien! ¡No! ¡Suscríbete! 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 pero claro, es que es un puto río ahí y eso es un lodazal y me ha costado horrores salir de ahí vaya tela bueno, ahora hay aquí un trámite de carretera el tema es que no sé muy bien en qué qué distancia llevamos y pues ahora porque van hay tres motos delante, pero necesito que en el 1354 vuelva a haber casa, que será que es pueblo, imagino qué bonito esto fue que esta ruta va a venir y hacerla otro día que no esté esto en estas condiciones bueno, 1354 va a ser aquí me ha regalado un poquito pero ya sabemos que vamos bien un pinchazo mira, por lo menos no me ha pasado eso a mí todavía tocamos madera se viene esto no lo habrá hecho nadie, ¿verdad? pero es que mira cómo está el río, ¿sabes? su puta madre que puede ir crecido el río uff, quita, quita creo que decían que se podía pillar un poquito más adelante dios, el todoterreno ahí me he embarcado es que de aquí no se va a ver mira esto, es que se puede ir crecido el río si el río está en la carretera, máquina la virgen que locura, ¿no? esta es la mayor salvajada que he hecho yo en mi vida buah, locura venga, lávame, lávame qué locura qué locura tú estás viendo esto, chaval no sé si me hace falta para la próxima Olivo Busco una canoa ha salido la última versión de la Kayak 797 Edition que eso va que flipa, eh, matizado o una hidromoto y dijo Moisés qué guapo y dije ¡Gracias por ver el video! La Cámara de la Cámara 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 La Cámara